Porque solo en la presencia del Señor podemos encontrar paz, podemos encontrar gozo, la presencia del Señor hace que los problemas se vayan, cuando nosotros sentimos la presencia del Señor o cuando nosotros dejamos que la gloria del Señor tome el control de nuestras vidas, el Señor hace todos los problemas, yo no sé qué es lo que pasa en la vida, pero qué tal si le decimos al Señor, dame de tu agua Señor, yo quiero estar en tu presencia Amado, llena mi corazón de tu amor, llena mi corazón de tu río, dame más y más Abrázanos con tu presencia, abrázanos con tu presencia Señor, yo te necesito más, yo anhelo más, juntos podemos cantar y le decimos al Señor, quiero estar en tu presencia y y poder te contemplar, necesito estar contigo, yo necesito adorar, yo quiero estar en tu presencia, canté conmigo, yo quiero estar en tu presencia, canté conmigo, yo quiero estar en tu presencia, y poderte contemplar, yo necesito estar contigo, yo necesito adorar, yo necesito adorar, joven señorita, el Señor puede llenar ese vacío que hay en tu corazón, que tal si le decimos al Señor, yo necesito adorar, 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 yo necesito adorar Dame de bebé De tu mano mía Dame de bebé Yo necesito más Llena mi corazón Amado Llena mi corazón Porque sólo en tu presencia Sólo en tu presencia Puedo encontrar Todo, 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 todo Amado Amado Ahí en su lugar Si puede cantar conmigo Y juntos podemos cantar Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Señor Necesito Necesito estar contigo Necesito Necesito A todas Yo quiero estar En tu presencia Mi amado Y poderte contemplar Yo necesito Yo necesito Yo necesito estar contigo Yo necesito adorar Yo necesito adorar Dime de bebé 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 Oh my Gracias por ver el video